Las piezas del ajedrez comenzaron a moverse. El tablero político de las elecciones del 2023 se configura en dos escenarios. Por un lado, el Partido Colorado, y por el otro, la oposición. Pero esta vez, hablemos del Partido Colorado. Aquí, el escenario está mucho más claro y hasta predecible. Por un lado, se postula el exministro de Hacienda, Santiago Peña, por el movimiento Honor Colorado, y por el otro, el vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, quien se postula por el movimiento oficialista. Peña ya tiene una dupla definida, que es Pedro Aliana, el presidente de la Cámara de Diputados, mientras que el vicepresidente, Hugo Velásquez, todavía busca un compañero de fórmula. Aquí la puja será a matar. Y si bien Velásquez se anticipó entre las bases con una campaña sin respiro, Honor Colorado aprovechó una estrategia mucho más agresiva, absorber fugas de Colorado en ETT. Nano Galaverna, Beto Velar, Juan Carlos Galaverna, Martín Arevalo y otros, además de intendentes y gobernadores, se pasaron a filas del cartismo. Pero en las elecciones del 2023, no solo se elige presidente y vicepresidente. La ANR ya está negociando entre sus filas candidatos a diputados, senadores, gobernadores. Los colorados saben además que este nuevo sistema electoral les favorece. Por lo tanto, sacarán provecho de las listas desbloqueadas. Y como ya nos tienen acostumbrados, luego de esta lucha sangrienta, gane quien gane, ya sea acusados por corrupción, narcotráfico, usura o cualquier otro hecho punible, los colorados siempre serán solo uno.